Sí, la verdad que fue un partido de los mejores que hemos hecho. Quien lo vio, quien lo analizó, quien lo va a analizar se va a dar cuenta que fuimos superiores. Desafortunadamente, como dices, fueron ahí balones parados que los tenemos que trabajar y para lo que viene, porque es la Copa Oro, que es una revancha. Siempre es muy bonito jugar contra Estados Unidos y más de la forma en que se hizo. Planteamos el juego de esta manera y lo hicimos muy bien. Repito, desafortunadamente no se nos dio. Tuvimos ahí un par de detalles que tenemos que mejorar y volver, seguir trabajando para volver en la Copa Oro. México hizo un gran partido. No tengo duda de que si tendría que haber habido un ganador en los 90 minutos y en los 120 tendría que haber sido México por lo que desplegó en la cancha, por lo que hizo en la cancha y por la actitud y el juego que impuso. Yo creo que el ganador tendría que haber sido la selección mexicana sin ninguna duda y tendría que haber terminado los 90 minutos con el marcador para la selección mexicana. Felipe Cárdenas. Profesor Tales, buenas noches. La pregunta sobre este grupo de jugadores que tiene México, que obviamente ya han ganado una final contra Estados Unidos y como usted dice, realmente pues jugaron bien. ¿Qué aprendió este cuerpo técnico sobre estos jugadores que quizás no sabían antes de esta final, a pesar de la derrota? No, bueno, conversándolo con el Tata recién, él está muy contento por lo que ha dejado este grupo, sabe lo que puede dar este grupo y bueno, él por supuesto que cree que este partido de hoy ha tenido la envergadura y la magnitud de los mejores partidos que le ha dado la selección en estos dos años y meses que lleva al frente. Creo que creo que ha tenido uno de los mejores partidos que ha tenido la selección al frente de este grupo y bueno, obviamente que va creciendo día a día y va dejando cosas y va dejando cosas por corregir y creo que tenemos un grupo por mejorar y grupo por dar muchas cosas por delante, ¿no? Seguramente. Ramón Treviño. Gracias, profesor. Ramón Treviño del periódico Universal. Perdón si ya lo explicó, pero se fue ahí un poco la conexión. Si nos podía profundizar qué fue lo que pasó en la expulsión de Gerardo Martino y la decisión de no alinear a Henry Martin o a Alan Pulido desde el arranque, profesor. Gracias. No, la decisión es que, bueno, Lozano ha jugado como centro delantero en Napoli en su equipo y él pensó que este partido Lozano podía hacerlo en esa posición y optó por Lozano para hacerlo en esa posición. Simplemente eso, nada más. El equipo necesitaba como centro delantero a Lozano para este partido y optó por él, nada más. Miguel Flores. Miguel Flores. Miguel Flores, adelante. Continuamos con Cristian Mendoza. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor. Espero que se encuentren. Buenas noches. Bueno, concretamente, para este partido, para lo que fue esta primera edición de Nations League, ¿considera que demandó o se demandaba más calidad en este equipo, además de toda esta controversia de la falta de un 9 natural? ¿Hizo falta un poco más de calidad en esta convocatoria? No, pero nadie dijo que faltaba un 9 natural. Obviamente, te contesté la pregunta anterior. La selección tiene 3 9 naturales, que son Martín, Henry Martín, Lozano y Pulido. Son 3 9 que pueden jugar de 9, que son 9 naturales. No le falta un 9 natural a la selección. Martín no tiene los 3 9 naturales de la selección. Te lo contesté anteriormente. Hoy optó por Lozano para jugar de 9, y Pulido y Martín tuvieron que esperar contra este rival. John Zuclip. John, adelante. Ahí estoy. Ahora sí, profe, una disculpa. Estamos aquí en el estacionamiento. ¿Podría describir lo que hoy estamos viendo de una nueva rivalidad, el espectáculo que dieron estas dos selecciones y la probadita de lo que puede ser esta rivalidad pensando en las eliminatorias? Bueno, obviamente ya la rivalidad entre Estados Unidos y México ya viene de hace tiempo. Ya se ha hecho un clásico, no de ahora, ya se viene hace muchos años y se ha hecho ya un clásico entre las dos naciones. Es ganarles a Estados Unidos y México. Yo creo que México es una potencia en la zona y Estados Unidos que le gane a México es una de las... Como festejaba hoy, como se veía como festejaba Estados Unidos, quiere decir que México es potencia futbolística, ¿no? Y se ha hecho clásico. Nosotros tenemos que estar orgullosos del partido que hicimos, tenemos que estar contentos, sí tristes, porque nosotros tenemos que ganar todo lo que jugamos. México tiene que ser protagonista y ganar todo lo que juega, porque así lo exige su historia y tener que tener claro eso, jugar la final en todos los torneos que competimos. Y bueno, la realidad con Estados Unidos va a seguir siendo, ahora viene la Copa de Oro y ser protagonista y estar en la final y tener esa exigencia. Pero estamos orgullosos del grupo de jugadores que tenemos y el apoyo que nos brinda la federación para competir en todas estas competencias que se nos avecina. Salvador Pérez. Muchísimas gracias, profesor Jorge. Un gusto saludarlo. Profesor, después de lo que sucedió el día de hoy, vendrá Copa Oro y seguramente se volverán enfrentadas a la selección de Estados Unidos. ¿Qué se tiene que corregir? ¿Qué se tiene que cambiar frente a esta selección que viene en ascenso? Y ya lo mencionaba usted, la importancia que tiene para Estados Unidos jugar contra México e incluso ganarlo. Gracias. No, bueno, corregir lo corregiremos. Las cosas que tenemos que corregir lo vamos a corregir internamente. Sabemos los errores que hemos cometido y lo vamos a corregir internamente. Eso lo tenemos claro. Pero te vuelvo a repetir y lo dije en la primera pregunta y lo vuelvo a sostener y te lo vuelvo a contestar. Nosotros hoy hemos hecho uno de los mejores partidos de que estamos al frente de la selección mexicana. Estamos muy conformes. Esto no son palabras mías, son palabras de Gerardo. Estamos muy conformes con la actuación del equipo, con la actitud, con el juego y tenemos que seguir por ese camino. Estamos muy, pero muy tristes por el resultado porque obviamente nosotros queremos ganar y México así lo exige. México tiene que ganar todo lo que juega. Estamos muy tristes por el resultado porque nosotros queremos ganar. Pero sí conformes con el juego y la actitud que pusieron los muchachos en este partido de hoy. Oh, bueno, yo creo que el arbitraje... No nos tenemos que enfocar en eso. Nosotros, como lo dijo mi compañero Altecate, la verdad que nos enfocamos en lo que teníamos que hacer. Ya después las decisiones, yo creo que en este partido afectaron de las dos partes. No sé si el de ellos era penal, no sé si el nuestro fue penal. Pero bueno, lo hecho está, pero no cabe duda que todo el equipo tiene un gran sabor de boca. Sí, yo creo que tomar simplemente mejores decisiones. Yo creo que los dos corners donde ellos nos hacen los goles, creo que los podemos evitar desde antes. Pero bueno, la verdad que, como te digo, ojalá ustedes como medios tengan el criterio de transmitirle a la gente el partido que hicimos. No solo por la derrota, ¿sabes? O sea, sabemos que es doloroso perder. A nadie le gusta perder. Pero ojalá ustedes manden un buen mensaje. Y por favor, pueden revisar el partido que acabamos de hacer. Jugar contra Estados Unidos y más ahora con los jugadores que están teniendo. No es nada fácil. Y jugar como lo hicimos, la verdad que tiene un gran mérito.